¿Cómo se va a hacer la resolución para normar un poco cómo se va a mover esta primera mitad del año hasta las vacaciones? Es muy importante, primero, llevar tranquilidad a todo el sistema, con lo cual, algo que ya es seguro, es que hasta las vacaciones no se van a cerrar ni el cuatrimestre ni el trimestre, o sea, no se van a cerrar esas notas. Pero obviamente todo lo que está ocurriendo en esta primera parte del año se va a valorar y va a tener incidencia en lo que ocurra a la vuelta de las vacaciones. Es muy importante que cada chico y cada alumno se quede tranquilo, que toda la producción y los aprendizajes que está teniendo en esta primera mitad del año van a ser valorados en el futuro. Para que exista aprendizaje tiene que haber una evolución al alumno y una evolución a la familia de cómo va esa trayectoria educativa. Entonces, lo que más foco estamos haciendo en esta primera mitad del año es tratar de no perder esas trayectorias educativas y devolverle al chico y a la familia cuál es el estado de esa trayectoria, si es bueno, si no, qué necesita fortalecer y demás. Eso es permanente. Hoy sería imposible educar y más a la distancia sin alguna forma de evaluación formativa. Es lo mismo un chico de primer grado que está empezando y que necesita 100% de la ayuda del padre para adquirir sus aprendizajes y la contención de la familia a un chico de quinto año que ya está muy cerca de un nivel superior en el cual tiene un nivel de autonomía claro. Entonces, queremos dejar eso un poco reflejado en la resolución que hagamos, pero también entendemos que cada docente y cada comunidad educativa va a entender de la mejor forma cuáles son los mecanismos o los instrumentos a utilizar en la evaluación para facilitar los aprendizajes de los chicos. Bueno, la idea justamente es esperar a julio, porque primero vamos a aprender mucho de lo que ocurra en estos meses de acá a julio. Ahí vamos a tomar una definición de cómo están las trayectorias educativas de los chicos, cómo nos hemos podido desenvolver en cada uno de los niveles y en cada una de las escuelas. Creo que las escuelas van a aprender de sí mismos. Y también vamos a tener un panorama más claro de cómo va a estar la segunda mitad del año. Así que vamos a esperar a fines de junio o julio para tener una resolución de cómo se va a trabajar en la segunda mitad del año.